Hey que tal gente aquí sus queridísimos y sensuales Farking94 les trae el nuevo opening de One Punch Man 2 Si gente, el que muchos estaban esperando ese grandioso anime que nos gustó hace, que hace 4 años, hace 3 años, no me acuerdo pero Fue uno de los mejores y volvió la segunda temporada con otro opening bien chidori, bien kawaii y bien suculento Espero que les guste, pero esta es la versión español, no es la japonesa porque ya saben por el tema del copyright Espero que les guste gente, igual tiene un parecido Tengo el poder en mi mano, venceré One Punch La ciudad tranquila está, pero el caos está por llegar ¿Qué será? Vienen ya los dos ¿Quién será el que nos guiará? Para exterminarnos ya Destrucción, confusión, fuego ¡Oh! Somos, siempre, ERE! Porque quien nacerá, en el mundo verdad Te diré la verdad, es que falta Te llama el destino, para la justicia Al ser, con todo tu poder Hero, cierra el final, en lo que te convertirás Go, go, te derrotarás Así, toda la verdad Hero, en soledad Como un apóstol vencerás Go, go, protegerás la paz Y la verdad Ya tienes que luchar Hero, con tu poder One Punch One Punch Yeah baby Bueno gente, espero que les haya gustado este grandioso opening de One Punch Man 2 Yeah, Hero se llama Ahora vamos a jugarla Con el mando, para que vean Que hay partes que no va a poder pasar con el mando Yeah baby, full combo What? ¿Donde es el mando? Ah, aquí está Enfócate La voy a jugar dos veces, porque como es cortita, es la versión corta, la de minuto y medio de la canción, entonces por eso La voy a jugar dos veces Ok, en serio Me toca, en serio me tocó configurar el puto control en... En plena grabación What? ... ... ... Tengo el contra en mi mano Venceré, no es más La ciudad tranquila está Pero el caos está por llegar ¿Qué será? Bien, bien, ya Nosotros ¿Quién será el que nos guiará Para exterminarnos ya? Destrucción Confusión Fuego Somos Siempre Porque quien nacerá En el mundo verdad Te diré la verdad Es que pasa Te llama el destino Para la justicia Ser Con todo tu poder Hero Cero el final En lo que te convertirás Go, go Derrotarás así Toda la maldad Hero En soledad Como un apóstol Vencerá Go, go Protegerás la paz Y la verdad Ya tienes que luchar Hero Con tu poder Warman Bueno Hay tiempo Para que hayan gozado Un poquito más la canción Entonces Gente Espero que les haya gustado El video Le den muchos likes Y La gente nueva Por favor Suscríbanse Y activen la campanita No lo olviden Temazo Baby Ya Baby Nos vemos En un próximo video Gente Nos vemos No lo olviden No lo olviden No trains Head